que es esto jaja esto es brawlout otra de las tantas copias de smash pero a mí me llamó la atención hace mucho yo siempre quise probarlo pero no lo había hecho porque yo le iba a dar 20 dólares por ello ahora mismo está en oferta en el nintendo e shop lo pueden conseguir por menos de 8 dólares ahora sí se puede comprar esto yo imagino que eso es desbloqueable todo lo que hay ahí abajo hay mucho personaje pero parecen ser los mismos con lo que con otro diseño a excepción del tiburón pero anyways a mí me llama la atención y sólo tienen cuatro colores parece o no puede desbloquear más como grabamos el pp que pueda la lr para test no para esa porque es como el que está aquí dificultad pueden llegar hasta el 10 como no he jugado este juego antes vamos a poner libre 4 malo skin que chulo y donde yo puedo ver las opciones porque eso me gusta el fácil hay uno que parece que el final de este no mira el battlefield y el final de estimation no sé pero como no veo el final de estimation vamos a coger el barro estoy usando el control de genki por cierto para sentirlo lo más smash posible me voy a mover un poco y ver que lo que lo que no puedo negar es que el gozo se ve bien los drifters se mueven rápido tienen doble brinco tienen up air, down air, forward air, back air en otra vez, es diferente en otra vez, es diferente si, es diferente este es mi dodge wow, tienen, tienen, y pueden hacer wavedatch si, aquí se hay wavedatch aquí hay wavedatch aquí hay wavedatch si, es un ron si, es un ron si, es un ron pero dado parece este juego no se gana si, es un ron obviamentese fue una barrida back air Yo no sé que fue lo que yo hice Pero de que él Ese Obisie es como patético Aquí me dice algo como descarga No, la carga es como un smash Pero hay cuantos hits Los smashes están como otro botón Pero yo puedo cargarlo así también Up smash Power tilt Uy Él no tiene como un down smash Me pregunto como da eso Yo me imaginaba que era core ¿Por qué yo sentí que era core? Eso parece ser Hust Illusion Pero da multigolpes Qué chulo Baja para hacerte eso Nice Eso parece que es un reflector Mínimo es un reflector Ok Eso tiene que ser un reflector Pero aquí no hay dos plataformas El loading time es Similar a smash En el sentido de cuanto dura Pero no está flashy ni nada Eso es muy aburrido Pero ya entramos Eso está por Pelea agarrando El dash Es el dash Uy Pero ahí se queda rodando Como todo el tiempo Y como yo Ese down test da doble Eso es nuevo Un down Un down air que te rebota Parece Sonic Nair no está mal El peor es el de Inkling Lo único que no me gusta es la física mucho Porque Estoy tratando de Yo puedo hacer brincoport Ah si Puedo hacer brincoport Yo estoy como Wow Eso se auto cancel Solo Pero yo ni Esto de una vez Se cancela Oye Quiero hacerte El jab Para verlo A verlo especial Tira una burbuja No puedo como Tirarla otra vez Mira Esto es una buena cosa O sea Tú no lo puedes Spamear Eso está bastante interesante Esto es para evitar Spameo Eso es algo bueno Eso es algo que podrían poner En Smash Pero Spameo El Smash Con la rueda Es Poder de leer Ciertamente Ese Smash Está ropa Él llega donde Él quiera Yo lo que quiero ver Es Y mira Tú Cuando vas cayendo Decide Para donde Tú vas Si tiene otro movimiento De Down Smash Porque él si sabe Como diferente Tiene Power Smash Tiene Down Smash Y tiene Off Smash Él si tiene diferente Esto tuvo nice Luego tiene como una Semi-mini transacciones Lo único que uno hace Es si yo puedo agarrar En este juego Porque yo no vi Las opciones En el control Que decía Agarre Dice como Dodge Roll Ok Hay que presionarlo Todo el mismo tiempo Y eso es Sidestep Tú tienes una pala Y una lanza Y un martillo Y una espada Extraña Pero eso De los wave dash Está en este juego Esto está chulo Es como que baja Directo Estilo shit Este Es un Pokémon Aquí está Aquí está El Tigre Me gusta Este cambia a verde Muchos de los ataques Son muy similares En el aire Oh Él tiene un Backer Yo lo que me he podido ver Es barrida Oye Pero este tiene Todas las armas Interesante Da eso Eso está cool Y lo viene diferente Ante Y tiene flecha También Lo que le dije No te dejes Spamear Qué cool Está eso Es un smash Ey Ese Tigre vuelve Rotísimo Este personaje Me gusta Él es como Corrin Pero bien hecho Maldillo Tiene un látigo Entonces el látigo Lo trae hacia él Pero él no lo amasa Y el downbeat Que era Un escudo Yo quiero saber Si ese escudo Hace algo Ataca Tiene que ser Como un parry Vamos a ver Quiero ver Ese parry No va a ser parry Pero si lo hace A tiempo Muchachos Aquí que estoy Quiero ver Que me haga algo No me está enseñando No me quiere enseñar Él nada más Como que lo refleja O lo detiene O algo así Ese movimiento Está estúpido Pero el Tigre Tiene de todo Yo todavía estoy Increíblemente Buffeado Ey Y yo tengo algo Como que yo tengo Un medidor Ahí con la ampada Ey Cuidado Ay Iba a decir Que tú no puedes Hacer y regresa Tampoco dos veces Esto está bien Ahí se me gastó Una palita Pero no sé Cómo funcionó Eso No hay no Que él También De un Indy Vamos a subir un chín La dificultad Está listo Para que me parte Siguiente nivel Vamos a ver Si la computadora Entonces Nivel máximo Se lo pone Se pone A No sé A este Wave Dash También Y todo eso Ok El escenario Tiene Ok La camele Ah Eso 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 Está parecido Wow Que era eso No hice nada No puedo hacer nada Uy Casi me mata Talento Talento Aquí hay Tetch También Ese es el Parece el De Mari Ajá Pero Feo Yo iba a ir A agarrarlo Ahí Jajaja ¿Y por qué Es tan difícil Darle Por eso Que lo tienen A otro botón Esta cosa Sí Porque no No funciona Uh Pero Tú tienes Los Charge También Sin el Aire Esto Estaba Muy Cool Esto Fue un Día Horrible Pero Funcionó Cool Yo creo Que Dependiendo De Personajes Eso Es Muy Ah Derrumte Eso Choryuken Hey ¿Cuánta vida Me quedan Me quedan No me quedan Tantas Uy No me quedan Eso No me quedan Seguro Guagalele Eso no, eso no, estuvo bien Me va a ganar Pollo, oh, Pollo Eso es tan curioso porque lesionarios se rompen Está divertido No es Smash, pero es un nuevo personaje Y se siente como Smash Hasta un cierto punto Vamos con Hyper Light Voy a vengarme del Pollo Y no ese escenario, porque esa esquina se rompe Está interesante, pero Ok, hay como una especie de Input Lag Como la especie de... Oye, ese Pollo me está aqueciando No se voltea tan fácil con el Smash Wow, Pollo Te mató los nama de pescar Oye, ese Pollo Nice Nice Oh, él tiene un láser Que cool Oye, Pollo Pollo Ese Pollo Ese Pollo no quiere que yo vuelva No, yo iba a decir si yo podía hacer eso también No, yo quiero ir No, yo quiero ir No, yo voy No, yo voy No 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 Pollo Nice Ok chicos, eso fue Brawlout Realmente está chulito Lo chulo es que está barato Así que ya ustedes saben si aún no lo tienen En su Switch Está divertido Cuídense mucho Happy gaming y happy smashing Bye